Tenemos más informaciones, alerta, ojo a los padres de familia, porque una nueva droga comienza a invadir Lima. Se trata de la ketamina, una droga con un gran potencial alucinógeno que deprime el sistema nervioso central. La llamada keta es consumida en su mayoría por adolescentes. Tenemos el informe. El golpe de la droga al cerebro es casi inmediato, esto es como un misil al cerebro. Un equipo encubierto de la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional va a comprobar un preocupante dato. La venta ilegal de ketamina, un fármaco usado como una poderosa droga sintética aplicada con jeringa y que es conocida por los jóvenes como Keta, K o especial CK. Los agentes no tardan en ubicar en pleno centro de Lima a un primer contacto. Se llama Peter y merodea por el cruce de las avenidas Emancipación y Chancay. Una vez hecho el trato, el contacto va en busca de la droga, pero para ofrecer mayor confianza, entrega como prenda sus documentos personales. Minutos más tarde, Peter regresa con la ketamina, pero indica que le costó 15 soles y no 10, como dijo al inicio. Y dice además que ha comprado para él fentanilo, un narcótico 100 veces más poderoso que la morfina. Antes de marcharse, Peter decide drogarse en plena calle y a plena luz del día. Pero ¿qué efectos produce esta droga llamada ketamina? Un efecto sedativo, analgésico. La intoxicación severa por ketamina, inclusive, puede estar relacionado con la fragmentación de la personalidad. ¿Qué significa eso? Una persona puede despegar de la realidad, hacer una psicosis. Estas son las cifras de una encuesta realizada por la Comunidad Andina de Naciones, realizada a 200.000 universitarios de Perú, Ecuador y Bolivia en el año 2012. Se habla de, para el consumo de ketamina de 217 alumnos, y para anfetamina de 880, que entre los dos estamos hablando de mil aproximadamente. ¡Gracias!